Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ella dice Curiosities. El aislamiento social que actualmente nos encontramos atravesando definitivamente ha cambiado la forma en la que realizamos las actividades de nuestro día a día. No obstante, eso no significa que las personas estemos dejando de celebrar los momentos importantes de nuestra vida. Por ejemplo, a pesar de no poder reunirnos físicamente con nuestros amigos y seres queridos, quienes hemos tenido la mala suerte de pasar nuestros cumpleaños en confinamiento, mínimo recurrimos a las redes sociales para no dejar desapercibido el día. Al y como lo ha hecho nuestra adorada Adele, quien el día de ayer se propuso actualizar su Instagram con motivo de su cumple número 32 y compartir fragmentos de algunas cosas que ha estado haciendo en el último año. Lo cual en el caso de que no lo sepas, es bastante fuera de lo común, ya que la cantante, muy rara vez, comparte con sus seguidores detalles de su vida privada. Aunque lo más llamativo de esta publicación no es que haya optado por permitirnos echar un vistazo a su intimidad, sino que en la imagen principal de su post, la chica ha mostrado que actualmente luce muy pero muy cambiada. Y es que en la foto a la que adjuntó el texto, gracias por todo el amor que me han enviado en este cumpleaños, espero que todos se mantengan seguros y cuerdos durante este tiempo loco. Adele aparece enfundada en un mini vestido negro que deja al descubierto una muy estilizada y curvilínea silueta. Un look que combinado con su cabellera lacia y suelta la hacen ver realmente despampanante, de modo que muchos de sus fanáticos de primera vista ni siquiera lograron reconocerla. Sin duda Adele estaba ansiosa por celebrar su cumpleaños después de un año bastante difícil. Recordemos que en abril del 2019, después de tres años de matrimonio, la chica se separó oficialmente de su esposo. Y pues como es normal, enfrentar esto le resultó algo sumamente duro, al grado que incluso durante los primeros meses luego del divorcio llegó a caer en una profunda depresión. Afortunadamente, el amor por su hijo logró darle fuerzas para salir adelante y rehacer su vida, de manera que un buen día tomó la decisión de cambiar de actitud. Comenzó a ejercitarse, mejoró su alimentación y ahora ¡tarán! Aquí tenemos los maravillosos resultados. Sin duda Adele siempre ha sido hermosa. Lo fabuloso es que ahora parece ser muchísimo más feliz de lo que era antes, con el plus de que la vida sana que ha adoptado seguramente le traerá muchísimos beneficios a su salud. Ahora que a esta renovación lo único que le faltaría es que la cantante finalmente le agregará un nuevo disco, ya que antes de que la crisis iniciara, ella ya había asegurado que su nuevo álbum saldría en septiembre, pero con los retrasos que se han dado no está claro si esta fecha sigue en pie. Así que hay que cruzar los dedos para que así sea, que solo falten meses para que obtengamos este álbum tan esperado. Y entonces sí, nuestra felicidad por ella sería completa. Si te gustó nuestro vídeo, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.